Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi puta para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento después salvaje.